Hola florecillas, buenos días, que tal, como estáis? Bueno pues como he visto un poquito así por encima que os ha gustado bastante el vlog que me habéis pedido que haga más vlog y todas estas cosas pues bueno, hoy no voy a hacer tantas cosas como el otro día por ejemplo pero bueno, voy a ir a casa de mi madre a comer y luego Adri cuando salga por la tarde vamos a ir a jugar a los boros con Gaby así que bueno pues me he imaginado que a lo mejor os puede gustar venir con nosotros así que nada, ahora mismo estaba... bueno vais a ver como queda tu casa cuando grabas el maquillaje para navidad, vale? mi salón estaba impoluto recogido, mirad como está si, así está aquí maquillajes, hay inmueble de allí lo enfoco por aquí un desastre, pero bueno ahora mira, ahora estaba estaba desayunando un vasito de leche y unas galletas y viendo a Bilang que no sé como se dice el nombre, chiquilla que me gusta mucho, que es muy maja y muy apañada y nada pues voy a... voy a extender una lavadora que pelos tengo de loca y me voy a duchar me voy a vestir y nos vamos yendo para donde mi mami así que nada, nos vemos en un ratito hola flercillas ¿qué tal? bueno pues voy ya por la calle que ya voy a casa de mi madre vamos bambino voy aquí con bambino y bueno, nada vamos a ver que hace Gaby que ya está de vacaciones y quiero editar algún vídeo y cositas de esas que hacemos y bueno, me da una vergüenza yo aquí sola con la cámara hablando pero bueno voy a llamar a mi madre verás cuando abre y me vea con la cámara porque a ella no le gusta eso de hacerse fotos ni de salir en la cámara no le gusta nada así que verás venga, bambi ¿quién? ¿quién? mira, me ha escuchado que voy a grabar un vlog y se ha maquillado ya todo pronto la tía hola mi vida que te grabo la cabeza solo que tontita que tontita venga, vamos qué fuerte a ver, vamos a hacer la tata dibuja muy mal ¿una casita? sí así uy, si no pinta este no pinta me podía haber traído el trípode dame otro tú ¿ese? sí a ver este qué artista a ver, mira que te hago una casa y luego la mel haces tú a mí mira la tata dibuja como un churrete ay, le tengo que echar agua a bambino mira una casita azul con una puerta uy, qué casa a ver, qué te falta qué chulo me encanta te ha quedado más bonita que la de la tata ¿a que sí? sí bueno, tienes que decir algo para despedirte adiós ¿dónde vamos a ir? a las bolas a jugar ¿a jugar las bolas vamos a ir? ¿tú crees? ¿con quién? con nada ¿y estás contento? sí pero te tienes que dormir la siesta muy bien sí ¿sí? ¿sí? me ha querido pilar el improviso no me agraves pues no provoques ok bueno florecillas lo veo sí me ha llegado un paquetito de una muchachita que os lo voy a dejar en la cajita de información que se llama Silvia y tiene un blog y hace unas cositas estupendísimas de la muerte ¿vale? y lo voy a abrir estoy muy emocionada mirad qué chuli me lo ha puesto me ha dibujado bambino y todo un árbol de navidad y es una chica que hace ilustraciones personalizadas y me ha hecho una ilustración de bambino y mía ¡ay! qué bonito cuántos colores cómo me gusta graba, graba, graba dentro ¿cuál es el mío? son todos míos son todos míos ¡ay! ¿cuál agro primero? ¡ay! ¿qué será esto? ¡ay! ¡es para bambino! por si no le van las galletas artesanas estas son unas galletitas que me ha mandado para bambino mira qué bien se van a poner las gotas ¡papel de la Frozen! ¡mira qué bonito! el que faltaba ¿se ve difuminado o no? no, ya no espera vamos a abrir a lo mejor con la luz se ve bien porque hay tanta luz aquí atrás y se suele ver mal eso sí eso no lo cortes ¡córtalo, eh! ¡qué bonito! donde esté yo con la boca lo cortas mamá, por favor ay, verdad que mi madre no se calla mirad qué cosita más cuca ¡ay, ay, ay, ay! ¿qué necesito? ¡ay! ¡me encanta! esto no me lo esperaba ¡qué bonito! hay un cuaderno personalizado ¡mira, mira! ¡me encanta! ¡qué chulo es ideal ¡qué chulo! ¡me encanta, me encanta! Dios mío, pasar por su blog y por su Instagram porque es que os va a encantar decirme que no decirme que no es ideal y mirad, mirad qué caja ¿pero qué caja que es? mirad esto también lo ha personalizado recién hecha recién hecha con especial especialmente con a ver, espérate, espérate que me pongo a ver ya recién hecha con amor especialmente para ti y aquí viene la camiseta personalizada tan bonita que me ha hecho que me la como enterita mirad, por favor decirme que no decirme que no es amor me encanta, me encanta soy yo super yo con bambino me encanta genial luego me las pruebo y os hago una foto como me ha gustado esto uy, mirad, mirad, mirad mirad lo que tiene aquí tiene su sello de identidad del gran mundo de O me encanta y otra cosa más madre mía pero esta muchacha regalitos artesanos me encanta me encanta me encanta por favor me gusta el ideal ah, muy bambino pone para endulzarte una vida uy, que bolsas más cucas que bambino uy, mira chucherías que ricas muchas gracias me encanta y encima todo súper bonito y súper bien puesto por favor me encanta el bambino me está pegando unos arañazos para Gaby que seguro que ha sido un chico bueno y le traerá muchas cosas este año yo le adelanto le envío esta chapita y un bastón de navidad mira, ven que guay que maja mira que te lo ha enviado Silvia mira que chulo tirale un besito una hija de la tata ven esta Silvia muchas gracias alba y casasola casasola tienes que sacar a casasola también vamos a abrirlo venga a casasola es que está comiendo ¿qué es eso? dame venga regalo para casasola y alba chúpalo ¿vale? ¿vale? se va a comer bien este chúpalo ahí, estate quieto toma chúpalo mira acertemos oh, qué bonita ¿ves? oh, me encanta oh, qué chula qué bonita qué estupenda me encanta qué cocada Ana eres tú qué chula a ver oh, qué bonita es que es un abridor qué bonito mira soy yo soy yo mira esta ay, por favor ay, qué bonita cómo me gusta todo qué bonita qué chula me encanta me encanta lo ha sacado bien todo que se vea todo sí, ya la he visto ay, por el bambino a ver madre mía hemos tenido regalos todos qué buena Silvia bambino presidiendo es tuyo me encanta a la mesa ay, mira nos ha escrito algo aquí este es para bambino y además le envío unas galletas que he hecho yo son de patitos jeje hay alguien en casa a quien también le gustan ¿verdad? se ha portado muy bien bambino se ha portado muy bien sí, a ver a ver qué chulo oh, Dios qué chuli mira qué abrigo para bambino qué gracioso me encanta qué bocholo mira un calendario qué chulo me encanta para el monedero son estos galletitos para bambino qué ricas Gabriel ¿esto qué es? mira, esto es de Silvia el gran mundo de Oz ¿qué? ¡ah, no, es el bambino! qué chulo qué pocholada y vienen todas las cosas que ella hace espera, Gaby ¿te puedes esperar? es el bambino has visto qué chulo mira, puedes verlo pero no lo rompas, ¿eh? tiene loca la cámara madre mía uy, mira aquí hay otro bastón y luego también por último uy, esto me falta también ¿qué pone? oh, mira este es el dibujo de la camiseta yo creo espera, espera oh, qué chulo para ponerlo en mi habitación me encanta a ver, déjame verlo mirad qué chulo es el bambino sí, el bambino y la tata y la tata y ya por último me ha enviado esta postal tan bonita de Papá Noel que me encanta que yo creo que sonaba porque tiene aquí un mecanismo para sonar pero no sé si es que uy, uy y me ha escrito cositas que luego voy a leer y nada me encanta Silvia, es ideal muchas gracias es precioso me encanta te has motivado te has pasado y en la cajita de información os dejo sus redes sociales y su blog por favor pasar por él porque habéis visto lo guay que es que guapo sales Bambi me encanta mira yo la he probado encima que chuli me encanta Bambi que guapo pues como os había prometido ya nos vamos con Adri a jugar a los bolillos no me criticáis mi gabillo del ojo que sé que me sale fatal pero sigo practicando y bueno nos vamos ya ¿verdad Gaby? sí nos vamos a merendar a un sitio en el centro comercial Pasa, cariño Tres Aguas y luego a jugar a los bolos y a pasarlo muy bien y de algo frágil vamos a llegar al Tres Aguas Gabi hola ay que no se te ve ¿dónde vas Gabriel? al Tres Aguas ¿a qué vas al Tres Aguas? ya me voy a jugar y a merendar oh qué suerte tienen algunos y algunas más madre mía a ver si no hay mucha gente que ya hay mucha gente ¿qué? que ya hay mucha gente en los centros comerciales hay un atasco muy grande hay un atasco más grande sí, casa sola hasta el lunes no te bajo hasta el lunes no trabaja y mañana nochebuena y pasado navidad saca la gota amarilla que me voy a emborrachar ahora vamos a merendar primero a ver qué nos apetece merendar de rico ¿cómo he podido vivir sin el tatu liner de Kyle Von D y sin su labial Lolita? ¿cómo lo he conseguido? ¿Lolita? ¡Lolita! ¿y tú te vas a comer? yo dos buenos panes con jamón pito uno para ti vaya dos segundos ¿está bueno Gaby? ¿tienes prisa por algo? pero si tú no sabes jugar a los bolos ¿quién va a ganar? me ha ganado yo me voy a morir está flipada Gaby está flipada Gaby ¿eh? en las tiradas el resultado que ven en pantalla es A de Adrián 54 A de Alba 43 la última tirada va a estar emocionante dos contra uno así cualquiera el Gaby es un crack no ha tirado ningún bolo verá aquí Alba ¿vas a perder? vamos a grabar la última partida venga chicos toma vamos Gaby coge la bola y tira tu solito Madrid porfa que chulo es florecillas florecillas va por vosotras no eh eh quieto oh la ha tirado si es que me dais suerte nos puedes ganar todavía te quedan tiros te quedan tiros no quiero tiros más que queda muy bien te quedan tiros nos puedes ganar te quedan dos tiros nos puedes ganar quieto cuidado pero bueno a ver si nos has tirado a ver si nos has tirado un bolo en toda la partida el ojo nos ha ganado por uno no puede ser 61 a 62 nos ha quitado la victoria en el último minuto nos ha ganado la tata por un punto ¿qué pasa tío? hola florecillas ya hemos venido ya hemos venido de traer a Gaby bueno no de llevar a Gaby a casa de de mis padres es decir casa se lo está muy callao como me asuste es que se pasa la vida asustándome me va a dar un infarto al corazón que no le oigo Adri Adri idiota siempre me asusta y se me esconde se me esconde joder se me esconde detrás de los muebles se me tira al suelo se me va a matar se me va a asustar es que lo estoy viendo venir Adri macho me estás poniendo de los nervios como vaya me voy a enfadar Adri uy mi madre me llama tu yerno no viene y estoy segura de que está escondido para asustarme lo saben ¿no? que cabrón este porque le llamo y no viene y seguro que está escondido para asustarme mamá hijo de perra hijo de perra mírale es que lo sabía estaba ahí tirando el suelo mamá porque me trae un susto me trae un susto y que se cae las patas abajo vale te sigo grabando todo lo que dices ¿estás grabando? que sí porque estaba grabando y ya no he cortado vale muy bien venga manda manda un saludo a las florecillas hola florecillas a las florecillas que no sabemos vamos a cenar y nos vamos a dormir ¿no? que terciera vamos a poner alguna peli también ¿no? ¿qué pasa? ¿por qué te ríes? ¿por qué te ríes? venga diles adiós si luego podemos o grabamos la cena si no pues nada que os suscribáis le deis manita arriba y nada que ya falta poquito para los 11.000 me tenéis anonada gracias a criminals no les a a la a Gracias.